Mira, yo venía llegando de Temuco y me había perdido toda esta lucha de la Chihuero, por ejemplo. Entonces, en descubrir esta historia nace la idea de poder hacer este documental en torno a la lucha de la agua y sobre todo las organizaciones sociales que pelearon esa batalla. ¿Dónde conseguiste el material? ¿Te apoyaste con medios locales? Sí, se apoyó con Canal 5 y algunos otros medios que... Bueno, siempre fue un problema el tema del archivo. Hay pocos archivos en Linares, entonces se recurrió a los canales de televisión. Y por otro lado, Movimiento Putagán también tenía material que prestó para la producción y Archibuenos y Centrales también tenía otro material de archivo. Y entonces eso se junta con lo que se puede lograr. ¿Aproximadamente cuánto tardó la producción de este documental? Hoy, mira, empezamos el 2019 nosotros la producción y luego hubo que hacer un paralel en la pandemia. Y retornamos 2020, 2021 y ahí estuvo cocinándose, digamos, para que se convirtiera en esto. Así que, desde el 2019. ¿Misión cumplida? Misión cumplida y que también quiero agradecer a la gente que pudo venir a verlo hoy día. Decirle que va a seguir su recorrido, este documental, por la región del Mable y más allá. Así que va a haber otra oportunidad para poder volver a verlo. ¿Cuál es tu mensaje para las nuevas generaciones? Unirse. Yo creo que eso es lo más importante, la unidad. El ser capaces de poner al centro lo más importante para la comunidad, para el territorio. Y dejar de lado las divisiones falsas. Creo que eso es lo más importante porque todos juntos construimos esto y el movimiento Chihuahua no fue grande. Porque todo, izquierda, derecha, católicos, mormones, evangélicos, escolares, adultos mayores, niños. Todo el mundo peleó por el Chihuahua y eso creo que es lo más rescatable de este proceso. Y lo que tiene que mantenerse es parte de nuestra identidad. Así somos los linarenses. Marisol, ¿sientes que se ha cumplido la misión? ¿Te quedas conforme con el trabajo que se ha realizado? Sí, fíjate. Yo me siento contenta. Tal vez quisiera más cosas en el Chihuahua. Obviamente creo que se ha demorado mucho el plan de manejo. Creo que la naturaleza va a estar siempre en riesgo. Pero estoy contenta porque creo que sembramos una semilla que se ha ido reproduciendo. Y que la gente pueda conocerlo y que Patricio haga este documental y que lo muestre a las otras generaciones. da cuenta de que la gente puede juntarse, dejar de lado estas divisiones y poner puntos en común y avanzar juntos para defender nuestro territorio. Y eso creo que es una ganancia. ¿Cómo, Marisol, tu mensaje para las nuevas generaciones? Conocer la naturaleza, disfrutarla, vivir a concho, pasarlo muy bien aprendiendo, aprender, articularse y entender que en el mundo no vivimos solos. Estamos en una sociedad, vivimos con mucha gente y en realidad el bienestar de cada uno también depende del bienestar de los otros. Entonces, el mensaje mío es la importancia de la comunidad. El de poder acogernos, de ayudarnos, de estar ahí aunque sea para dar la mano y decir aquí estamos. Eso nos hace importantes y hace que también uno tenga una visión distinta de este Linares. Este Linares que es capaz de irse con todo contra dos centrales y lograrlo. Eso es lo más importante y es el mejor mensaje que yo podría dejar a las generaciones que vienen. Como ciudadana y usuaria del teatro, me es un agrado que hayan llegado hasta esta noche a ver esta película del director Patricio Rojas. Creo que, interpretada por Marisol Acuña, creo que esto realmente debe abarcar todas las televisiones nacionales de Arica a Punta Arenas, salir hacia otros lugares del mundo y que no se les olvide que el achibueno libre, sin centrales, lo queremos en Linares. ¿Le llama la atención este mensaje de lucha en el fondo que se entrega en este documental por parte de ustedes, que son la mayoría jóvenes? La verdad es que es el ímpetu de la impotencia, de saber que las forestales viven del monocultivo, que los ríos, que hay que defender las playas. La verdad es que como jóvenes nos queda una ardua tarea, así como dijo Antonio de Punta Gar Libre en la película, que si esta aposta la toman ellos y queda hasta ellos, que el que la tome de nuevo sea aún más inteligente. Chile es de todos, el mundo es de todos. Sumamente importante la actividad, me pareció realmente destacable el compromiso de Carola, que es parte de nuestra Cámara, la Cámara de Ecoturismo. Nosotros no solo vivimos del turismo, sino además vivimos del cuidar a la naturaleza. Yo realmente creo que es sugerible y es realmente destacable el trabajo de las distintas instituciones que luchan por mantener y preservar nuestra tierra, que es de todos, que no nos pertenece, sino que la debemos cuidar, amar y observar. Estuvo muy bueno, que rico que se pueda ver y vislumbrar un documental que refleje lo que fue el movimiento, lo que ha sido los movimientos sociales, en defensa de la naturaleza, para que no quede en el olvido y que se pueda seguir demostrando y que otras generaciones o la misma gente de la comunidad linarense pueda volver a recordar esos momentos que vivimos entre todos, que los compartimos y que haga sentido de identidad, como decía, me parece muy bien, muy sentido lo que se mostró, así que muy feliz. Me encantó, fascinante, fascinante, me encantó. Me encantó para que saquemos Chile adelante, linarense adelante, sobre todo londrinarense, que somos de corazón. ¿Luchas por lo que es la precordillera? La naturaleza y la precordillera, sobre todo. Y para los que somos nacidos y criados, bien por nosotros. Arriba Linares.